Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. ¡Oye, espera! ¿Sabes a dónde se fue el portero Benji, amigo? Probablemente a su casa, ¿dónde más? ¿Y puedes decirme dónde vive? ¿Para qué quieres saberlo, recién llegado? Y eso, que puedo vencerlo. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué no viste? Ni siquiera los mayores pudieron anotarle. Pues yo lo venceré. De acuerdo, te enseñaré cuál es su casa. Oye, aún no sabes cómo están las cosas por aquí. Pronto sabrás quién es Benji Price. Mira, ¿ves esa preciosa villa en medio de esa arboleda? Allí es donde vive Benji y su familia. Es una de las más importantes de la ciudad. Para serte sincero, no creo que logres ganarle. En todo el campeonato, ni siquiera los que son más altos y fuertes le anotaron. Ya veremos. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Es un mensaje? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Ahora qué piensas hacer? ¿Crees llegarle hasta su casa de una patada? ¡Exacto! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Qué cañonazo! ¿Qué pasa, Benji? ¿Por dónde entró ese balón? Llegó de allá arriba. Deben haberlo pateado desde el mirador. Por favor, eso es absurdo. El mirador está muy lejos de aquí. Oh, mira, Freddy. Tiene algo escrito. ¡No lo trajo! ¡No puedo creerlo! ¡Ha llegado hasta el jardín de su casa! ¡Ahí lo tiene! ¡Es... ¡Es increíble! Ese niño es maravilloso. No, no es posible. Tuvo que haber llegado de otro lado. Alguien utilizó este balón para desafiarme, Freddy. ¡Demonios! Por la letra seguramente debe ser un niño. Olvídalo, Benji. Alguien quiso jugarte alguna broma. No, no creo que sea una broma. Se trata de un desafío. No hay duda. ¡Acepto medirme contigo! ¡Enhorabuena! ¡Eres fenomenal! ¡Nunca he visto a nadie mejor! ¡Ay! ¿Tienes algún secreto? A ver, ¿tienes zapatos especiales o qué? ¡Ah! 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 ¡Con esa potencia podrías meterle un gol a Benji! ¡Ah! ¡Quiero brindar por el futuro campeón de fútbol! ¡Viva! Ben, vamos al campo deportivo. Ya es muy tarde. ¿Por qué no volverá, Oliver? Espero que no se haya perdido en la ciudad. ¿Te mudaste aquí con toda tu familia? Así es. Yo estudio en el Niupi. ¿Tú también irás allá? Yo... En esta ciudad solo hay dos colegios para niños de nuestra edad. El Niupi que es público y el San Francisco que es privado. Es mejor que sepas de una vez que estos dos colegios son rivales. Sobre todo a la hora de jugar fútbol. Bueno, en realidad cualquier pretexto es bueno para discutir y enfrentarnos unos con otros. Hoy tuvimos una discusión en el campo, pero solo fue una de tantas. Ellos tienen un campo de fútbol privado que está muy bien equipado y nosotros tenemos que compartirlo con los demás, aunque se dediquen a otros deportes. Juegan con nosotros, le ganarás a Benji. No puedo hacerlo, lo siento, es muy tarde. Porque antes de llegar a esta ciudad, ya me habían inscrito en el San Francis. Es posible que no te des cuenta. Si le ganas a Benji, podríamos tener el campo para entrenar. Bruce, déjalo. Todo es inútil, no gastes saliva con él. ¿No cambiarás de idea? Entonces, ¿por qué desafiaste a Benji si será tu compañero de equipo? ¿Qué? ¿Cómo te atreviste a desafiar a Benji? Sí. Tengo que encontrar al dueño de este balón. El que me haya desafiado tiene que pertenecer al equipo de Newpy. Aunque no lo creo. Ese equipo de pacotilla no puede tener un jugador tan formidable en sus filas. Aunque la letra sea insegura, no quiere decir que sea de un niño. También podría ser de alguien de los cursos superiores. Un niño no pudo patear el balón a esa distancia. Mira, ahí está Benji. ¿Quién es ese? No lo conozco. ¡Ey, Benji! Él fue quien te mandó el mensaje. Se llama Oliver Atom. ¿Aceptas el desafío? ¿Qué? ¿Ese niño? No puedo haber sido ese niño. Es demasiado pequeño. ¿Quieres engañarme? No puedo creer que ese enano haya pateado al balón tan lejos. Lo vi con mis propios ojos y ni siquiera se esforzó. Basta de echarlas. No quiero perder el tiempo. Veremos si es verdad lo que has dicho. Oliver, cuidado. ¿Cómo pudo hacerlo? Logró desviarlo. Es verdad. Él escribió el mensaje. Oliver Atom. Vaya, que es bueno. Eres bueno, Oliver. Estaba buscando a alguien como tú. No solo detuvo el balón y lo hizo pasar por debajo del autobús. Sino que parece como si hubiera hecho lo más fácil del mundo. ¿Ves, Benji? Tenía razón. Es formidable. Capitán, ¿qué haces aquí? Pensé que ya te habías ido a tu casa. Alguien me ha desafiado, Marcos. ¿Ven a ese niño? Tiene una pierna realmente excepcional. Y osó retarme. Pero antes de vértelas conmigo, tendrás que burlar a todos los miembros de mi equipo. Uno tras otro. ¿Entendido, Oliver? ¿Qué has dicho? Si no te parece bien, puedes marcharte a tu casa. ¡Qué tramposo! ¡Eso no es justo! Acepto. ¿Qué? Vas a estar solo contra todos. ¿Te das cuenta? Cierto. Sí, pero de todos modos quiero probar. Va a resultar divertido. ¿Cómo entrenaremos para el próximo partido sin un campo de fútbol? ¡Oigan! ¡Amigos! Es Patty. ¿Qué le pasará? ¿Quién sabe? Tengo una noticia sensacional. ¿Cuál? ¿Se acuerdan de Oliver? El nuevo estudiante ha retado a Benji Price. ¿Oliver Atom? ¿El que me hizo caer al río con su balón? Ajá. ¿Por qué no nos hacemos sus aliados? ¿Para qué queremos hacernos sus aliados? Está inscrito en el San Franci. Si fuera de nuestro colegio, lo apoyaríamos encantados. ¿Verdad, amigos? Ajá. ¿Qué no entiendes? No importa que no sea de nuestro colegio. Si tiene el valor de desafiar a Benji, merece que lo apoyemos. Cierto. Todavía no pertenece al equipo del San Francis. Tienes razón, Arthur. Vamos a ver. Bueno, ¿qué esperan? ¡Ay! ¡Me esperen! Escúchame, amigo. Tú y yo hemos sido siempre como hermanos. Dame una mano esta vez. La necesito. Espero que Oliver Atom pase esta prueba. O todo estará perdido. ¡Bruce! ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Como supe que habría este duelo, traje unos amigos. ¡Ánimo, Oliver! ¡Dura con él! ¡Estamos aquí para apoyarte! ¡Dale una lección! ¡Estamos contigo! ¡Que se entere quién eres! ¡Gracias! ¡Haré lo que pueda, amigos! Me parece que lo he visto en alguna parte. ¿Ves aquel portero? Él es quien te ha traído aquí. Lo he desafiado y aceptó. Pero antes de enfrentarnos directamente a él, tenemos que sortear a todos los de su equipo. ¿Te acuerdas de aquella vez en la que estuve a punto de acabar debajo de un camión y me salvaste la vida? Bueno, esta vez también es cuestión de vida o muerte. ¿Se puede saber con quién está hablando? ¿Entiendes? Nuestro prestigio está en juego, amigo. ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! ¡Oliver, Oliver ganará! ¡Viva! Oigan, ¿qué tanto están mirando? ¿A sus puestos? ¡Sí, capitán! ¡Ánimo! ¿Preparado? ¡Vamos a empezar! ¡Adelante! ¡Ese Olly merece asombroso! ¡Ese Olly merece asombroso! ¡Ah! ¡Ah! Tiene un control perfecto del balón ¿Y qué forma de burlar? No hay duda, tiene un talento innato para el fútbol Es lo que siempre había soñado encontrar ¡Vamos, ánimo! ¡Ya casi lo logras, Oliver! ¡Increíble! ¡Rápido, una barrera, equipo! ¡Vaya! ¿Qué en el marco vieron? No fue gol Esto ya no me sirve Sí, sí, creo que lo reconozco Es Roberto Cetiño El centro delantero del equipo brasileño ¡Oliver, este centro es para ti! ¡Denji! ¡Maldición! ¡Denji no pudo detener el balón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Mangie! ¿Te encuentras bien? ¡No me toques! Anotó. No puedo creerlo. He perdido. ¡Oliver! Quiero la revancha. ¿Qué? He dicho que quiero la revancha, pero esta vez tendremos que enfrentarnos en un partido de 90 minutos. Solo así sabremos quién es mejor de los dos y será pronto en el torneo de los colegios. De acuerdo, Benji. Escucha, si me metes un solo gol en ese partido, te prometo que me rendiré, pero solo entonces. ¡Déjanos el campo! ¡Perdiste el vuelo, Benji! No importa el marcador final, lo que cuenta es que consigas meterme un gol, Oliver. Esto eres Roberto Cediño, ¿verdad? Escúchenme bien. He decidido que ellos usen el campo para que entrenen para el próximo partido. Al fin y al cabo, estoy seguro de que no lograrán nada. ¡Déjanos el campo! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.